Para nosotros la prevención de riesgos laborales va más allá de la aplicación únicamente de la ley. Está claro que todas las empresas tenemos que cumplir, mejor o peor, pero todos tenemos que cumplir con unos requisitos mínimos legales. Para nosotros el empleado es el centro de todo y el bienestar del empleado es lo fundamental. Por eso tenemos desde los inicios nuestro plan Palibé Sonríe con determinadas medidas que desarrollamos desde el área de personas y es aquí también donde nace el proyecto de Mensano Incorporasano que hemos presentado a la candidatura de los premios de Mutuo Universal de Innovación y Salud. Palibé se caracteriza por ser una empresa innovadora en todas sus áreas y fundamentalmente en el área de personas. Con su plan Palibé Sonríe tiene muchas medidas destinadas a cuidar al empleado, tenemos flexibilidad horaria para conciliar mejor la vida personal y la profesional, tenemos planes de carrera, el teletrabajo ya tenemos impuesto desde los principios de la empresa, seguro médico privado, pero es verdad que con la irrupción del COVID del año pasado tuvimos que pensar cómo estábamos cuidando a nuestra gente y cómo podíamos mejorar lo que ya teníamos implantado y adaptarlo a la nueva situación de pandemia que estábamos viviendo. En algún momento todo el mundo hemos tenido miedo al contagio, a qué iba a pasar, teníamos que adquirir nuevos hábitos para saber cómo relacionarnos. Entonces a raíz de todo esto es cuando nos planteamos el programa Mensana Incorporasano con el objetivo de cuidar el cuerpo y entrenarnos para esta nueva vida y cuidar de la salud mental. Teníamos a nuestro entrenador personal haciendo entrenamientos online con el canal de YouTube que se creó para esto y después hemos creado un gimnasio en nuestras propias instalaciones para que sea el entrenador el que venga aquí a Palibex y haga los entrenamientos con nosotros. Lo mismo pasó con nuestro equipo de psicólogos que estuvimos haciendo unos talleres para cuidar del bienestar emocional y en definitiva un conjunto de medidas que estuviesen enfocadas a cuidar al empleado al igual que hacíamos desde el principio. Es importante que todas las personas que trabajan en Palibex conozcan los valores de la empresa. La empresa no es un centro productivo donde únicamente vengamos a trabajar sino que realmente nos tenemos que sentir cómodos en nuestro entorno de trabajo. Nosotros cuando reclutamos gente o abrimos cualquier proceso de selección independientemente del área donde necesitemos incorporar a gente siempre buscamos a personas que sonrían, que les guste trabajar en equipo, que no tengan miedo a la hora de aportar sus ideas, que tengan iniciativa porque consideramos que trabajar en equipo es la clave para que todo funcione. Además, si tú estás trabajando en un entorno en el que te sientes cómodo y te sientes a gusto lo vas a extender también a tu entorno entonces el tándem perfecto entre tu entorno y el trabajo va a ser muy óptimo y vas a trabajar muchísimo mejor. Todo esto va ligado también con nuestra RSC. Tenemos una RSC muy activa, muy dinámica. Tenemos diferentes proyectos de solidaridad. Por ejemplo, ahora que estamos en noviembre, para nosotros Movember es muy importante. Nos dejamos bigote, recaudamos dinero para esta fundación desde los inicios de Palibex. Hemos hecho también rallies solidarios por Marruecos donde hemos aportado, como hemos podido, nuestra ayuda. Y también ahora con La Palma estamos llevando pales con diferente mercancía. También estamos muy comprometidos con el medio ambiente, proyectos de igualdad, donde intentamos que en un sector tan masculino como es el transporte, pues cada vez seamos más mujeres las que podamos llegar a mandos intermedios o puestos directivos. En definitiva, que te sientas valorado en tu empresa y que te sientas a gusto, te va a ayudar en todos los ámbitos personales y profesionales. Seguiremos aplicando todas las medidas que hemos venido aplicando durante estos 10 años del plan Palibexonríe. También contaremos con todas nuestras medidas de salud, nuestro seguro médico, el equipo de fisioterapeutas, los psicólogos, nuestro entrenador personal. Volveremos a retomar nuestros planes de nutrición que se quedaron parados y van a volver a reactivarse. Ahora seguiremos con medidas que cuiden la felicidad del empleado, la flexibilidad horaria, conciliación, planes de carrera. Y seguiremos haciendo todas las actividades que veníamos haciendo relacionadas con el arte y con la cultura. Siempre hemos invitado a museos, ferias de arte. Además, esto se extiende también al entorno del trabajador, a sus familiares y a sus amigos. Es fundamental, la base de todo es conocer qué necesidades tienen nuestros compañeros, escucharles. Porque la mayoría de las veces son ellos los que nos dicen, podemos mejorar esto de esta manera o por qué no hacemos esto de esta otra forma. Entonces, para nosotros la clave es escuchar cuáles son las necesidades de nuestro equipo de trabajo, qué está pasando en la sociedad y cómo lo podemos aplicar. Y siempre todo lo que hacemos y haremos será enfocado a cuidar el bienestar del empleado. Porque con empleados felices se trabaja muchísimo mejor.